El 14 de abril de 2023, Alerta Chiapas le dio a conocer que a escondidas, el cabildo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez votó por mayoría la autorización de trasplantar 582 árboles del polígono que conforman los parques Joyumayu, Cañahueca y Tuxlán. Esta acción, que fue calificada por la ciudadanía como un madruguete, está frenada luego de que un ciudadano solicitara un amparo y un juez concediera una suspensión definitiva por la afectación a su derecho humano al medioambiente sano. Esta es la segunda vez que el mismo ciudadano consigue por la vía legal tumbar las intentones del ayuntamiento que encabeza el alcalde, Carlos Morales Vázquez. La primera vez, el 22 de marzo, en medio de un zafarrancho toda vez que personal del ayuntamiento intentó negar el acceso a activistas al cabildo, las y los regidores y el presidente votaron a escondidas el derribo de 485 árboles. No obstante, el ciudadano en cuestión se amparó y logró una primera suspensión definitiva para evitar que esto sucediera. Ahora, para librar la suspensión, el cabildo pasó un nuevo punto, pero ahora no bajo el denominativo de derribo, sino de trasplante. Pero de nueva cuenta, el ciudadano logró otra suspensión este 9 de marzo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.